¡Eh mamá! ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! Catalena mi amor, mi amor Nos tiraste al suelo Y me dejaste en el pelo Y algún día me apagarás Yo! Llegaron los que faltaron D.O.G. Yabat, yabat, yabat Matales Año Prima la Kimbara,be-la,brima,bira Au Mar Prima la Kimbara,be-la,brima,bira Uh, 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 yeah, yeah, yeah Uh, no, no Uh, brima, bai Balena Tíbala, tíbala Tíbala, tíbala Tíbala, tíbala, tíbala Tíbala, tíbala, tíbala Kimbala 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 Kimban Bom Paraquim, 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 bam, bam